Se llama un momento Manos arriba, vamos, de lado a lado venga, vamos De lado a lado venga He esperado tanto para convocar al verso Es definitivo, quiero convencerlo de que traiga las palabras Y a los verbos y que vaya conjugando todo lo que siento He querido dirigirme a ti desde hace tiempo Por alguna razón no he podido hacerlo Quiero dejarlo fluir en este intento Quiero tener tan solo, tan solo un momento Solo un momento Solo un momento Yo sé que conoces mis pensamientos Y lo que en mi corazón está inmerso Los problemas y las dudas que yo tengo Pero yo sé que contigo todo está al cien por ciento Tú eres quien me levanta cuando caigo al suelo Y por los aires me llevas hasta el cielo Pero por un segundo no puedo entenderlo Llega el siguiente y lo entiendo por completo Todo se resume en un momento Cuando tú estás junto a mí no hay final No hay final No hay final No quiero dejar nada en el tintero Quiero dejar escrito todo este sentimiento Y es que me es difícil todo comprenderlo Por eso quiero dedicarte este momento Paso, 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 creo puedo sostenerlo Permanecer en ti es lo que quiero Dios, yo sé que tú me estás oyendo Convierte este segundo en algo eterno Eterno Todo se resume Se resume en un momento nada más En un momento nada más Cuando Cuando tú estás junto a mí Cuando tú estás junto a mí no hay final No No hay final No hay final No hay final Todo se resume en un momento nada más Cuando tú estás junto a mí, no hay final Todo se resume en un momento nada más Cuando tú estás junto a mí, no hay final Vamos una vez más, como dicen todos Todo se resume en un momento nada más Cuando tú estás junto a mí, no hay final No hay final Esto que sigue se llama Abapadre Necesito que me ayudes con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!